Bienvenidos a la cuarta clase de HTML Vamos a ver formularios en esta clase y lo vamos a hacer dentro de la etiqueta aside, o fuera de la etiqueta aside y antes de la etiqueta fuera, yo ya creé una etiqueta form, que todo el contenido que hay aquí dentro de esta área va a ser un formulario, entonces aquí voy a comenzar escribiendo un input y lo voy a declarar un type un tipo y va a ser un tipo texto con el nombre usuario y con el valor value introduzca su usuario y voy a copiar este y aquí le voy a quitar el valor value porque no es necesario y lo vamos a poner en number contraseña, esto es para poder identificarlos después el type le voy a poner password y ahora guardo y abrimos el index y aquí pueden ver que aquí tengo dos inputs uno que dice introduzca el usuario y el otro está vacío y el otro está vacío que le di el tipo contraseña y me muestra con el nombre elegir y voy a poner dos opciones y voy a poner hombre mujer guardo y al recargar la página me da dos opciones hombre y mujer ok entonces si yo hago un vía aquí para hacer un enter y lo mismo en todas las anteriores y lo mismo en todas las anteriores recargo y ya me muestro el index cada uno ok ahora voy a poner otro tipo de input y esta se llaman eh edad le voy a poner edad no le voy a poner mayor menor de 18 mayor bueno de hecho aquí es para seleccionar varias opciones entonces le voy a poner eh html css y le voy a poner elegir 3 elegir 4 no importa el nombre que le des solamente es para que tu lo puedas identificar y le voy a poner checkbox a las dos guardo le cargo y aquí me esta dando las opciones elegir html css ahora vamos a poner otro tipo de input estos son para poner eh perdón no son inputs son labels es una etiqueta que se llama label y lo vamos a leer elige tus gustos y cerramos la etiqueta label y hacemos lo mismo por acá arriba y aquí voy a poner el eje tus textos el label es para poner una una línea de texto y me dice elige tu texto hombre o mujer y elige tus gustos me gusta html y me gusta css y para estructurar ponemos un vr le cargamos y listo hombre o mujer html css eso es todo por esta clase en la próxima clase vamos a ver media videos y audio en html 5 y los 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 los